10.000 euros. ¿A cuánto hacemos el bonus hunt, chat? Lo hacemos a 10 euros, lo hacemos a 5, lo hacemos a 20, lo hacemos a 15, lo vamos viendo. Yo empezaría a 10 y si veo que el dinero va muy bien, lo subimos a 20. ¿Sabéis? A 20. Chata, 20. ¿Sabéis que existe la fuerte posibilidad de que saque dos bonos, verdad? Con 10.000 euros. Yo lo que haría sería 10 euros hasta sacar 10 bonitos a 10 euros y luego, si me queda dinero, depende de lo que me quede, vamos a 20. ¿A dónde sacamos el bono para empezar? En la doghouse, que me va a dar el tirón. Que sí, qué pesado el fetido del tuit este, tú. Vamos a ver que valga la pena, según te moneo. ¿Y si me pongo a entrenar y lo desafío al Mishor y lo cago a trompadas? No sería mal, ¿no? ¿Cómo me ven? A ver, entre el Mishor y Coscu, creo que ganaría Coscu. No sé, es que... El Mishor al menos no le... O sea, el problema es que Coscu es medio cagón, ¿no? Cuando tiene las peleas, las piñas y todo eso. Y el Mishor es una esponja de golpes, amigo. Entonces... Y el Mishor es más pesado también. Así que, no sé, para mí, o sea, Coscu ganaría si... La tresgarde hace. Si no, creo que le gana el Mishor. Lo recago a piñas. ¿Y si me pongo a entrenar? Pero eso de cuándo es. O le doy like para luego... Crear un poco de polémica, si me apetece. Vale. Hostia, puya extra. 50 pavos, ¿no? Vamos, Chilin. A chat. Hacemos 50 tiraditas a 10 pavos. Con suerte, esto no va a ser menos 500 euros, ¿verdad? Tiras a 10. Hemos de hacer bonus hand puto retrasados. No voy a hacer a más de 10 euros. Vale, el dinero está bajando mucho. Ah, no va a salir el bono aquí, ¿verdad? Vamos, next, creo. No va a salir aquí el bono en chat. Creo que voy a meter doble máquina, quizá, ¿eh? Si no vamos a tardar 25 años. ¿Mandó 16 puntos? Ay, la reputa madre. Día duro, ¿eh? Para ser fakiter, la verdad. Ey, pero estamos fixeando en MMR, ¿no? Claro, yo es que subí bajo de máster para arreglar el MMR. ¿Está Shiro jugando? Quiero sniper a este pedazo de sinvergüenza. ¿Shiro ya no está jugando? Wait, Shiro se ha pirao. ¿Por qué? ¿Por qué se ha pirao Shiro? Tienes un mensaje de una colona. Es de una amiga de Córdoba. No voy a leer ahora por si acaso. Chat, people, hey. Chat, llegó more fans. People, leave. Gente, me apetece ver la velada. Hoy se anuncian 5 combates. O sea, si el año pasado ya con 3 era la polla y con 5, que dicen que va a ser mejores incluso, va a ser loco, ¿eh? Rueda de prensa. Pesaje. Esto quiero ver. Llevo 4 meses currando para este momento. Gente, ¿pensabais que iba a ganar Reven? Es que, no sé. Elm Delgado. Elm me informa. Aquí es cuando mejor elm ha estado en su puta vida. Ahora está muy fofo, chat. Ahora el elm está muy fofo. O sea, no se lo voy a decir porque ya lo sabe. Y decirle a alguien que está fofo cuando sabe que está fofo, es de mala persona. Elm ya sabe que tiene que ponerse a comer bien. Y bueno, por eso está haciendo cosas. Vamos a esquiar, vamos al pádel. Le estoy moviendo. Es el típico deporte que no solamente practicas todos los músculos, sino que los llevas al extremo. La mejor decisión de mi vida, sin duda alguna, seguirá Faka en Twitter. Desde que lo seguí en mi timeline, solo se llena de militas. Ok, aquí en directo. Vamos a reaccionar a los me gustas que doy. Vamos a ver cuántas fotos a chicas hay. Vaya, una foto de una chica con chichauchas vestido de Timmy Turner. Vaya, sí, una ficha seguramente. Bueno, esto es un crey que me hizo gracia. Yo riéndose de que esta chica cree en los horóscopos. Oh, vaya, le he dado una foto a Chuzo. Tiene que ser porque me gusta Chuzo. Chuzo desde aquí. Una fichita te estoy tirando. Están muy buenos. Uh, sí, a Levi, a Seris, sin saber montarse en un kart. Tiene que ser una ficha, evidentemente. Que la pobre mamá. No sabe sentarse en un kart. Va a pasar las putísimas. A Cristinini diciendo que Granada es la mejor ciudad del mundo. Bueno. Faka, esta cena te la dedicamos. 22 a las 22, 22. Guau, qué ficha le he tirado a Álvaro con H, la verdad. Hasta la polla de la existencia. Mood total, Álvaro, yo te entiendo. Bueno, a Abby, porque es una amiga y es porque salgo yo. Y al yo ya. Y ya está. Vamos a ver el millor, cuál es el peso que da. Pues de un duro entrenamiento de 700 solo Kuz con Kha'Zix. 700 solo Kuz con Kha'Zix. Interprendente, eh. Vamos a ver el millor. 80.1, eh. ¿Cuánto debo pesar yo, gente? Me da vergüenza, tío. Ahora mismo mi estado físico. Para empezar. Ni la cara se salva ya. Vale, no estoy en mala forma. Esquío tres veces por semana. Paddle una vez cada X tiempo. Me muevo, voy a la cinta de vez en cuando, me doy mis paseos, como sano, como mucha fruta, verdura últimamente. Pero tampoco es que, no sé, no estoy tonificando. ¿Cuándo mides? Un montón. Unos 70 y largos. Casi un 80. No lo sé. Yo no quiero ser tan feo. Para empezar, tiene que crecerme el pelo. Tengo que afitarme. No sé, pero la vieza está en el interior, ¿no? Como se dice. Mira mamá como faca. Y pues más. Gente, ¿creéis que Reven volverá a competir en la velada de este año? Yo creo que no. No, ¿verdad? Yo tampoco lo creo. Porque Reven sería chulo si hiciese la revancha con el millor. Pero ya os hago spoiler. No va a estar en la velada de este año. Igual sí. Igual es un league que flipas. ¿O no? No lo sé. Ah, ahí quedáis. Ante la incertidumbre. Mira, gente, la gente calva guapa. Quiero decir, me voy a quedar calvo. Ya, nada, es que no. Es que, Dios, es que no quiero estar así, tío. O sea, ojalá me crezca pelo rizado o pelo calvo. Pero no quiero estar en un punto intermedio. ¿Habrá combate femenino? Yo creo que sí. El femenino está confirmado. ¿Y quién creéis que peleará? Morfinas. No creo. Morfins contra Cristinini. Ari, Panda, Zelin. Abby. Abby no. Abby y Faka. ¿Cómo? Yo no soy una chica. Zelin contra Yael Jade. Ese combate, el Zelin contra Yael Jade, sería gracioso porque tiene lore. Pero evidentemente no va a haber eso. Sí, eres. ¿Chad no lo soy? Zelin y Cristinini. Por el amor de Elm. Creo que nadie quiere a Elm. Se viene el... Dios, cómo me gocé este stream, chat. Yo que no he visto boxeo en mi putísima vida. Combate del siglo. Quiero que le hagáis un fuerte ruido a Elmiyor. O sea, me imagino. Es este año Elm entrando, se apagan las luces, sale Elm, tiene tatuada a la waifu de las slots y sale con la música de las slots. ¿Cómo se llama esa música? La puta no, pero el nombre real que tiene la máquina. Starlight. Os hago un resumen de cómo sería la entrada de Elm este año. Esta sería la entrada de Elm este año. ¡Multiplica, puta! Es que... El puto Shiro aquí. Imaginaos que yo iba a estar ahí. Que yo no fui porque tenía exámenes, tenía cosas que hacer y... Imaginaos que yo iba a estar aquí, salgo con la música del Nightcore, con el toño, con la bandera de Andorra en el pelo y con esta haciendo la excavadora. Yo no salgo. Literalmente no lo aplaude nadie. Estaban todos con Reven en el evento. Es muy buena canción. Iban todos con Reven. También la entrada de Reven fue muy chula. Bueno, fue muy chula hasta que decide entrar al ring. Que no sabe ni cómo entrar al ring, la verdad. El pobre... ¿Ves? Comparad esto con él. Entra solo directamente. Todos vitoreándole, aplaudiéndole. Luego no sabe entrar, ay, Dios mío. ¿Cómo entra por ahí? Reven, hijo. Que hay una puta cuela negra. Yo hubiese sido Reven, la verdad. Supongo que eso lo practicas. Dices, vale. El entrenador tiene que facilitarle la entrada al ring, ¿no? Al boxeador en cuestión. Pero eso no lo ha practicado Reven, tan enchufado que iba. Tantas prácticas. No sé si no practico lo más básico que es entrar al puto ring. Con un historial de solo derrotas en su carrera. Sigue manteniéndose, la verdad. Acompañado en la esquina por Toño y Ciro. Diamante 2. ¿Cómo cambió todo? Ahora soy yo el Diamante 2. Ay, Dios mío. Emilio R. 80 kilos. 26 años. Altura 1, 81. Gente, yo quiero ir a esta pelada presencial. Ibai, por favor, invítame. Por favor. Todo el mundo quería que perdiese a él. Que yo igualmente no quería que perdiese a él. Pero es que no había entrenado nada. Quiero decir, es que sería injusto para la gente que soy fuerza. Te vas haciendo un puto subazón durante dos semanas sin ir al puto gym. El otro se levanta cada día a hacer sesiones de 12 horas. Evidentemente va a ir más entrenado que tú. Por mucho que seas mejor. Yo celebraba cada golpe que daba él y cada golpe que se llevaba. La verdad. Así que, bueno, no estuvo Ciro, Mai y Toño. Creo que fueron los únicos que iban con él. Estoy muy nervioso. ¿Qué me está pasando, Ander? Estoy muy nervioso. Nivel importante. ¡Pupupupupu! Se ve bien que ha salido a correr no sé cuántos días a las 9 de la mañana. ¿Ves? ¿Tú cuándo has visto a él correr a las 9 de la mañana? Yo nunca. Esto fue una locura, chat. Esto me lo gocé que flipas. Faka contra Orsok por la custodia del Aru. Yo no tengo que pegarme con Orsok por la custodia del Aru. Orsok no tiene nada que ver con el Aru. Vaya tontos. Antes me pegó con Abby, que el gato es suyo. Yo no me pego con nadie. En verdad, debe estar interesante su estar en ring. Pero de tanta gente, yo es que no. Por el amor de Abby. A Abby y yo somos amigos. Antes me pegaba con... Es que quién se asemeja a mi peso en la escena. Majichi contra Faka. ¿Te imaginas a Majichi en el ring? Me vuelvo loco. La chica que menos pinta de pegar puñetazos. La subes ahí a hacerlo oficial. Sería muy loco. Contra Cristinini. Que Cristinini sí que la veo más en un ring que a Majichi. Sea muy raro. Y me ganaría. ¿Cómo que me gana? ¿Soy bobos? Vale. Vamos a intentar no morir al nivel 2. Pero es lo más probable, ¿vale? Si muero al nivel 2, no quiero que nadie me flame. Porque es lo más probable que pase. Aún así voy a ir mucho más Chile en game, ¿vale? Voy a no hablar. Con Mara. Buah. Mara y yo con ring. ¿En verdad? Algo así se ha dado ya. Mara y yo hacíamos peleas. Hacíamos cosas. En la cama, no. Que pa' que digo nada, tío. Oh my god. Es que voy a Mara a voltear a hacer straining. Vale, la tía va sin flash. Lo cual, si salta, está muerta. ¿Qué coño voy a hacer con mi mudanza? Yo tengo claro que voy a ir a Madrid en algún momento. Así que ahí tengo muchos amigos. Creo que para el bien de mi curro también me va a ayudar. Pero creo que primero es de estar bien. Lo voy a tomar todo lentamente. Poco a poco y con buena letra. Cuando me vea bien, tomo una decisión y ya me mudaré. Mudarme voy a mudar 100% a Madrid. Pero quiero esperar a estar fuerte. Mudarme porque... Por cojones, ¿sabes? Porque no, no hace falta. Si estoy bien aquí y tengo a faca aquí y tengo muchos amigos aquí, puedo esperar un poquito. Mes y medio. Dos meses. Puedo esperarlo. Sí, me sirve estar un poco rodeada de amigos. Quiero tener a Faquita cerca y a mis amigos cerca. Sí, entonces me voy a quedar en Andorra un poquito más. Así es. Me voy a quedar en Andorra un poco más. No mucho, ni a vivir, ni años, pero un poco. ¿Os parece bien, chat? ¿Me dais vuestra bendición? No. Si a vosotros os parece bien, yo me quedo un poco más.